Y ahora ya no puedo prestarte mi abrigo y quitarte la ropa y sudar contigo y perder la calma y decirte las cosas que digo que te he dicho Y ahora ya no puedo prestarte mis alas y subirte la falda y follarte con un bici Ahora da lo mismo, reírse de todo que llorar por nada Llévame al abrazo y al sol cuando enreda los cabellos en tu cabello Llévame al puerto de nada que vos y a los mullos que no escuchan tus preguntas Y saltando pañeros de broma, hacernos solos que perdí más o menos Desde el rato de horas me alejo de ti Vuelvo equivocado, tu voz es nerviente que puede perder las horas Y ahora ya no puedo prestarte mi abrigo y quitarte la ropa Ni sudar contigo y perder la calma y decirte las cosas que nunca te he dicho Y ahora ya no puedo prestarte mis alas y subirte la falda Ni cogerte con bici, ahora da lo mismo, reírse de todo y caerlo por nada Ni cogerte con bici, ahora da lo mismo, reírse de todo y caerlo por nada Ni cogerte con bici, ahora da lo mismo, reírse de todo y caerlo por nada Y ahora ya no puedo prestarte mi abrigo ni quitarte la ropa Ni sudar contigo ni perder la calma y decirte las cosas que nunca te he dicho Y ahora ya no puedo prestarte mis alas ni subirte la falda Ni follarte con bici, ahora da lo mismo, reírse de todo y caerlo por nada i que llorar por nada así que llenar y a todos la vuelven mini sabri así que llenar y cerré ganarte con bici, ahora da lo mismo, reírse de todo y caerlo en el camino Y ahora ya no sé de nada ¡Bien!